Las ventas del comercio minorista a precios constantes, es decir, eliminada la inflación, bajaron un 3,9% menos en 2013. Este indicador encadena así seis años consecutivos a la baja, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el último mes del año pasado, las ventas se mantuvieron estables en el conjunto del sector. Es más, excluyendo las ventas en las gasolineras, subieron el 0,3%, lo que, en ambos casos, supone los mejores datos para un mes de diciembre desde que empezó la crisis. No obstante, las principales patronales del sector esperaban que sus ventas subieran con más fuerza en diciembre, impulsadas por la campaña de Navidad, en la que muchos establecimientos se juegan gran parte de los beneficios de todo el año. En todo 2013, las ventas solo subieron en noviembre, un 2%, y septiembre, un 2,1%. Por el contrario, los peores datos se dieron en febrero y marzo, con desplomes del 10,3% y 10,8% respectivamente. Por regiones, las ventas minoristas bajaron en todas las comunidades autónomas respecto a 2012, excepto en las Islas Baleares, donde repuntaron el 2,8%.